No entiendes No entiendes 15 veces las vamos a Ahí le dejo la aguja a Doña Leona Ahí vengo a traer Gracias jefe Le va a dar algo Le va a dar algo Doña Leona No Es que Me hace gracia Desgracias No hombre Deja que te lo saque Mejor ya sabe No hombre ya sabe Sin casaca No ahorita estoy soldando Que día hay A ver que para el humo Tengo que cepillar Cortar Igual como es un Tener la medida El palo blanco lo va a hacer No tener la medida Que sea el palo blanco La medida No la vas a pintar No me gusta Andate para allá Ahí tiene la aguja Pero andate para allá Es que ahí le afecta el humo Dicen Si ahí lo tiene aquel El patojo Andate para allá ¿Qué le parece? Aquí ve Trae el que Es que yo no voy para aquí No quieras Regáñalo Doña Leona No quieras hacerle caso No Hácelo usted hombre Es que ese patojo no puede Va a poder ¿No puede? Puede Allá está el patojo ¿Cómo se llama él Doña? Doña Leona ¿Cómo se llama ese patojo? Ya no se acuerdan Ese patojo ¿Cómo se llama? Ay sabe Chon se llama Chon No tengo agua ¿No tiene agua? No hay agua Sí ¿Y cuánto quería de agua? Le vamos a traer agua a nosotros ¿Qué van a poder? Pero sí ¿En bolsa? ¿O no quiere en bolsa usted? ¿Dónde está? Un agua ¿Vamos? ¿Al río? A tu madre No me al río No me al río Ya me abrí Al río vamos a ir hombre ¿Ya lo sacaste? No No me abrí Pues la graba Ah son de arriba Ajá Pues dime alguna ¿Dónde quiere ir a traer agua pe? Nos vamos a ir a traer Unas canecas Todo oscuro Mira ahí No habla así Va Vamos al río Chon a traer agua Agua del río le queda No me andes No me andes Vamos a decir el que había tapado No tomalo al río va Esa es agua doña leona donde va a tener agua usted pues o quien le regala agua regáñalo de él es un cuantazo burro dígale patojo burro dígale no burro no es mala palabra orejón para afuera no lo meta más y todos los chingos solo aguantarle un poquito es duelo es que él lo viene a molestar todo chingado chon que es gracia de que el lodo a la gran búsqueda ya no va a estar bebiendo mire me manche de 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 popó mire de caca mire en la mano mire 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 de de caca mire Hacémelo así ve, si ve así lo dejas ¿Pero qué es güey? Si yo es como un eslavo y mi mamá ¿Y este qué es güey? Es caca güeylelo No Es para la baja mi mamá Espérate doña Elena, estoy grabando Para después, después No es... No es como un eslavo y mi mamá No, no es popó entonces, es de gato No No Ábrale más, miren ahí están los negros Espina es güey? Si es espina Espina Va, esta tierra ya la metió más doña Elena Este ya la metió más Acá andamos amigos con doña Con doña Leona Otra vez visitándola Ay, 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 ahí está doña Leona, sáquelo Mire, mire, dele para allá y luego para acá Allá está Chon, vean Sufriendo con Con los puyones de doña Leona Hoy sí te está haciendo sufrir va Chon Está puyando duro Dele duro doña Leona, dele duro, dele duro Ya vienen para afuera doña Leona Hoy sí, hoy sí Eso, quiero ver, quiero ver No lo sangró No No Quiero la espina Quiero ver Quiero ver Ahí está, ve, al fin doña Leona Ya veo Por lo menos gracias Bochon Ahorita el otro, ahorita el otro doña Leona Trabajo le pusiste doña Leona a Bochon Y lo que, mira Mmm, otro Pues, te salió Sí Ajá Ahora ponelo en agua caliente, la gota y dormís Ajá Y ya amanece, puedes tocar agua Se va a arrojar mucho Gracias doña Leona Doña Leona Neto Ay tu madre, tu llame, mi mano con la uja Cuella Vuelo Ajá Ajá Tienes que miramos lo que provocaba Chon Y por qué se comía, pues, y pega hasta la uja Mango ¿Le va a salir sangre? Ya no hay Bien, ¿busca otro chon? Bueno los pies tengo Si, es que yo anduve en chuterío ¿Los pies chon? Te lo voy a enseñar el pie pero no lo voy a grabar Para que me crea Está rayado ¿Por qué? ¿Él estaba jalando leña entre unas espinas? Usted no conoce el palo guachimol Guachimol o lagarto Que tiene espinas ¿Dónde lo tiraste el negro? Me lo comí ¿Vos lo tiraste? Se lo comió Ese patojo se lo comió No le digo que es bien burro Es bien burro Es bien burro Ya no hay nada ¿Qué fue lo gustó? Ah patojo más Orejón dígale Ya no hay Bueno Pero gracias No, no entra Entra Bueno, gracias Vamos para allá ¿Cómo lo voy a hacer con esa burra? Dijo el señor Lo voy a revolver más ¿Cuál? Ah no, que lo guarde Que lo guarde Y más tarde va a venir él A traerlo Dijo Así dijo Limpiarte la caca Ah Limpiarte la caca Sácalo vos Si Lo dejaste aquí Que es el mismo ¿Él mismo puede con la otra mano? Yo lo ¿Pero qué es esto? Yo le doy mi mano con eso ¿Qué es? No hombre No hombre, con el uña Si ve, eso no sale Usted póngatelo con la uña Con la uña ¿Cale usted hombre? Acerca, solito te manchó Ay Ayuna, ¿Y por qué deja eso ahí? Casi yo lo he Bien, no te va manchó Ya salió, no soy un tucho Huelelo, no es caca ¿Quieres? Jabón Es jabón de coche Es jabón de coche Es jabón de coche Ah, viene de que eso Al bañarse con jabón de coche Dice que le salen los parásitos Las amebas Si, así O sea que doña Leona tiene amebas No hombre, así dicen Es el secreto Dicen No Dicen que le brilla a uno las amebas Y las lombrices Ah, por eso le brilla a doña Leona ahí entonces Me tiró Sí Deme ya doña Leona, me voy a lavar Espera Va pues ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere? Que le junte huevo o no? Que le eche chiribisco o no? No Tienen que echar más leño ahí Vaya Bueno, entonces miren No sé que le irán a hacer a doña Leona por acá amigos No sé quiénes también Pero en fin, quien le van a hacer pues qué bueno Vaya Como que le van a agrandar más el corredor Va ¿Qué van a hacer ahí a doña Leona? Cocina Pues mira, le van a agrandar y ya le Ya le pusieron otras Otros cosas Para que no se moje Ajá, para que no se moje ¿Nos extraño de la Leona? No No ¿Te lo recuerda de nosotros? No Fue Dejela bueno ustedes entonces así me quedo el cuento para acá miren ve todo hinchado pero viste que me haría una bien pila para haberte quitado como tres espinas es que por la mañana ahorita que nos venimos pues fui allá y cabal me pasó eso si eso estaba fresco o sea está fresco pero si y comer de guachimol como duele esa cosa pero más duele el canal vos no 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 así para no Si yo tambien tengo, no esperame Deme agua, gracias Tienen que lavar mi mano Yo estan tocando Ese no es de gato, no? Es de gato, otro de gato o no? Entonces si es su casa el gato Como es el de gato? Ya comenzaste el otro John No